Pongan atención señora Este sabroso bebé Para que bailen y gocen Yo le traigo changalé Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé no cree en brujos Es lo que quiere rumbear Ahora viene el son montuno Pa' ponerte a abarachar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Dime changalé, que tu vas a hacer Tráeme mi jebita, yo quiero bambé Dame changalé, para vacilar Para que los pollos lo puedan gozar y te digo Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Oye changalé, rumba Maribá Oye changalé, échate pa' acá Saca tu jebita, ponte a vacilar Baila changalé, que te va a gustar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Oye changalé, échate pa' acá Saca tu jeba, vente a guanachar Baila bien sabroso, pero baila ya Baila changalé, que te va a gustar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Pensa que tu jeba, lleva la rincón Baila changalé, baila con sabor Báilalo del ajo y medio apretado Tu ritmo sabroso, tú verás que bueno este Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero gozar Changalé, yo quiero bailar Changalé, yo quiero bailar